¡Wow! La verdad, increíble. La verdad que sí ha superado las expectativas que tenía. Un evento bastante importante, sobre todo para conocer toda la gama que tiene, o la oferta que tiene Schneider Electric para la División de Industry. Hemos aprendido, bueno, la nueva parte que es de Machine Expert, ahorita lo que viene de Constructors, las migraciones que se vienen de la parte de hardware, muy interesante. Porque no solamente se aprende y se conocen los equipos, sino también el equipo que viene a tomar el curso. Mi nombre es Jorge Luis, Jorge Luis Chávez Vaca. Vengo de la parte de la compañía Gleaser, Gleaser Eficiencia Energética, de la zona de Veracruz. Me parece muy amigable, muy intuitivo, la manera de cómo interactuamos con los variadores y de las HMIs. Mi nombre es Martín Uribe. Soy director de la compañía Sexy Industrial, con doble C por favor. Mi nombre es Agustín Aoki Sotomayor. Vengo de la empresa Inteda, que somos integradores de sistemas. Pues también conocer un gran equipo como lo es Schneider Electric. Quá está el gran equipo como lo es Schneider Electric. Comunicado. Lo que es el gran equipo de infraestructura de los clientes de un proyecto como lo es lo que está tratando, es un plan de infraestructura de los clientes de un proyecto. Gracias por ver el video